Llegaste para robarme a la niña de mi sol La pequeña de la casa a la que le di mi sangre Mi más preciado tesoro Tú llegaste para robarme a la niña de mi sol Y aunque eras un chaval Demostraste con entrega que él amabas de verdad Y en la casa de tu suegra hoy ya eres uno más Por ser pa' mi hija un buen hombre Y pa' mis nietos buen padre Que no te quede ni duda Que aquí tienes a una madre si te faltará la tuya Para una madre su hija es lo más grande que tiene Y qué alegría da verla Junto a un hombre que la cuida Que la respeta y la quiere Que pa' una madre su hija es lo más grande que tiene Y llegabas al portal Y preguntabas por ella con tantísima humildad Que se veía que ella era tu amor de verdad Por ser pa' mi hija un buen hombre Y pa' mis nietos buen padre Que no te quede ni duda Que aquí tienes a una madre si te faltará la tuya Y es que mi hija contigo Ha tenido buena suerte Y muchas veces pensando Hablo con Dios y le pido Que vuestro amor sea pa' siempre Y es que mi hija contigo Ha tenido buena suerte Y si tienes que ayudar En la tarea que sea Eres una mano más Como quieres que tu suegra No te quiera de verdad Por ser pa' mi hija un buen hombre Y pa' mis nietos buen padre Que no te quede ni duda Que aquí tienes a una madre si te faltará la tuya Me has regalado a mis nietos Lo que más quiero en la vida Y me llenan de alegría Con sus risas y su juego Me tienes loca perdida Y ya me has regalado a mis nietos Lo que más quiero en la vida Nunca vayas a dudar De que mi puerta es abierta Tú pa' siempre la tendrás Que en la casa de tu suegra Tú ya eres uno más Por ser pa' mi hija un buen hombre Y pa' mis nietos buen padre Que no te quede ni duda Que aquí tienes a una madre Si te faltará la tuya Llegaste para robarme A la niña de mis ojos La pequeña de la casa A la que le di mi sangre Mi más preciado tesoro Tú llegaste pa' robarme A la niña de mis ojos Y aunque eras un chaval Demostraste con entrega Que él amabas de verdad Y en la casa de tu suegra Hoy ya eres uno más Por ser pa' mi hija un buen hombre Y pa' mis nietos buen padre Que no te quede ni duda Que aquí tienes a una madre Si te faltará la tuya Para una madre su hija Es lo más grande que tiene Y qué alegría da verla Junto al hombre que la cuida Que la respeta y la quiere Que pa' una madre su hija Es lo más grande que tiene Y llegabas al portal Y preguntabas por ella Con tantísima humildad Que se veía que ella Era tu amor de verdad Por ser pa' mi hija un buen hombre Y pa' mis nietos buen padre Que no te quede ni duda Que aquí tienes a una madre Si te faltará la tuya Y es que mi hija contigo Ha tenido buena suerte Y muchas veces pensando Hablo con Dios y le pido Que vuestro amor sea pa' siempre Y es que mi hija contigo Ha tenido buena suerte Y si tienes que ayudar En la tarea que sea Eres una mano más Como quieres que tu suegra No te quiera de verdad Por ser pa' mi hija un buen hombre Y pa' mis nietos buen padre Que no te quede ni duda Que aquí tienes a una madre Si te faltará la tuya Me has regalado a mis nietos Lo que más quiero en la vida Y me llenan de la vida